Bueno, ¿y qué es el hongo fumagina o negrilla? Es un hongo con aspecto a carbón bien negro, por lo que resulta fácilmente reconocible esta enfermedad. Y como dicen que una imagen vale más que mil palabras, la fumagina o negrilla, en latín capnodium, son hongos saprófitos. ¿Y qué significa este palabra? Pues que se trata de hongos que no se alimentan de la planta viva, sino que solo la utilizan como soporte, ya que en realidad se alimentan de las secreciones azucaradas que producen diversos insectos como pulgones, cochinillas, mosca blanca, etc. Según los puestos anteriormente, para eliminar la negrilla es necesario, en primer lugar, eliminar el insecto que produce la melaza sobre la que se instala este hongo. La fumagina, o negrilla, se presenta inicialmente como una capa fina de color negro, que es el micelio del hongo, que se desarrolla sobre los órganos de la planta, hojas, tallos, frutos, donde los insectos han dejado sus secreciones azucaradas. Más tarde, esta capa engrosa y se hace una costra. Estas costras no se desprenden solo con agua, pero sí que se puede conseguir que lo hagan si las mojas con una cierta presión de agua añadiendo algún detergente neutro. Existen diversos productos que son más sencillos de aplicar que esta solución casera, donde la dificultad radica en cómo llegar con presión a la planta, es decir, si te llega a la manguera, cómo añadirle el distribuidor de detergente, etc. ¿Cuáles son los daños de este hongo en las plantas? Pues los hongos fumagina o negrilla producen la pérdida del valor estético de las plantas y los árboles, y las hojas cubiertas de negrilla no pueden realizar correctamente la fotosíntesis, por lo que la planta se debilita y puede acabar secándose. ¿Y es necesario tratamiento químico? Tratamiento sí que necesita, pero químico depende. ¿Y de qué depende? Pues del grado de infección de la plaga que está causando la aparición de este hongo, ya que si la presencia de la plaga no es muy grande, existe la alternativa de utilizar productos naturales muy eficaces que veremos más tarde. Hablando de tratamiento químico y hablando de los insectos, como lo primero que hay que hacer es acabar con estos insectos o plaga que están segregando la melaza, en caso de grave infestación pueden aplicarse diversos productos fitosanitarios autorizados en jardinería exterior doméstica. Es decir, que cualquier persona puede comprarlos y aplicarlos, sin necesidad de ningún carnet de manipulador. Te dejo en el artículo del blog algunos ejemplos, que así podremos ir actualizándolos, ya que las normativas van cambiando y los permisos para utilizar ciertos productos también van cambiando con el tiempo. Si estás en YouTube te dejo el enlace al artículo del blog en la descripción del vídeo. Y si ya estás en nuestra página web, te recomiendo leer el artículo completo. Por otro lado, también existen insecticidas de uso profesional, que sí necesitan carnet de manipulador para poder comprarlos y aplicarlos, con la misma composición que los anteriores. Además, de alguna cipermetrina al 10% que podrían ser aplicados en caso necesario para conseguir un efecto de choque. Una vez controlados los insectos, hablando de tratamiento y ahora hablando del hongo en sí, para impedir la instalación y desarrollo de la fumagina, se pueden aplicar fungicidas a base de cobre, oxicloruro de cobre al 50%, óxido cuproso al 75% y similares. Existen múltiples productos en jardinería exterior doméstica y también para uso profesional. Podrás ver también ejemplos en el artículo del blog. El tratamiento químico a base de cobre tiene un carácter más preventivo, es decir, en cuanto tenemos los insectos, como sabemos que es muy probable que luego se desarrolle la negrilla, ya aplicamos con carácter preventivo el cobre. Pero claro, si ya tenemos las plantas llenas de negrilla, son los productos que vamos a ver a continuación, al final, los que debemos utilizar para limpiar nuestras plantas. Volviendo otra vez a hablar sobre los insectos, ¿es viable el uso de organismos de control biológico? Pues por supuesto que sí. Y además, hay que dar más importancia a luchar contra estos insectos que provocan la secreción de melazo, para reducir al máximo la posterior aparición de la negrilla. Y si esta lucha se hace mediante fauna auxiliar, pues mucho pero que mucho mejor, y además es lo súper recomendado para contribuir con el objetivo de un planeta más sostenible. Si no te suena mucho de lo que te estoy hablando, pues tenemos un vídeo publicado sobre cómo combatir los pulgones mediante el control biológico, que puedes ver en este enlace, que te dejo en la etiqueta del vídeo, o también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Las medidas importantes, culturales y preventivas que debes tomar son podar los brotes y ramas más afectadas, vigorizar la planta con abonado a base de materia orgánica bien compostada, y pulverización con agua templada a cierta presión, más unas gotas de detergente neutro. Repetir una vez reblandecida la costra con agua sola para eliminarla. Como hemos dicho, la dificultad de esta técnica radica en conseguir el agua a presión mezclada con el detergente y llegar a todas las zonas del jardín con la manguera. No se te ocurra utilizar una karcher, que se rompen las hojas.